Gloria a Dios, gloria a Dios, buenas tardes, Dios les bendiga, cuántos están, oiga qué valientes, yo pensaba la semana pasada y dije no van a regresar y si regresan es un milagro, gloria a Dios, acuérdense que todo lo que compartimos aquí es con todo el deseo de que usted sea edificado, transformado y que goce goce vivir en Cristo, porque dice la palabra del Señor mi yugo es fácil y ligera mi carga, el conflicto empieza cuando todo se nos vuelve una carga cuando todo pesa, cuando no es fácil, entonces qué bueno que está aquí porque yo creo que Dios tiene planes preciosos y maravillosos para todas las parejas hispanas yo sé que nuestra cultura no nos ayuda mucho a crecer y desarrollar, pero sí sé que esta generación es una generación que quiere producir cambios que estamos cansados de imitar patrones de conducta adquiridos por nuestros antepasados que no funcionaron tenemos que romper con eso para dar lugar a lo que viene para nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, amén así es que bienvenido a una de nuestros servicios aquí en TFS Español, cuantos son nuevos y nos visitan por primera vez levante su manita para darle la bienvenida, bienvenido mi hermano, alguien más, bienvenida, bienvenida, bienvenido alguien más, bienvenida, gloria a Dios, bienvenido hijo, gloria a Dios, bienvenidos, bienvenida mi vida a la casa de Dios, le voy a pedir por favor que vaya conmigo, el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 6 la palabra de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente, dice pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra, que varón y hembra, por esta razón el hombre dejará a quien y a su madre y los dos serán una sola carne, cuantos una sola carne, por consiguiente ya no son dos sino que repite, una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe oremos, gracias Señor te damos en esta tarde por tu fidelidad y por tu amor, por todas tus bendiciones por nuestra iglesia que es fiel, que quiere aprender, que está esperando Señor ser persuadido por tu Espíritu Santo no solamente para escuchar sino para hacer, no solamente somos oidores sino aseadores de tu palabra usa mis inútiles labios y que ninguna torpe palabra salga a través de ella perdón Señor si alguna vez he ofendido tu corazón te doy honra y gloria por siempre y para siempre mi Dios amén y amén en cierta ocasión una pareja se fueron por ahí a comer iniciativa de ella con todo el plan ¿cuántas hacemos cosas planeadas hermanas? honestamente es como lo voy a hacer una comida especial porque usted le quiere pedir dinero para ir al mall ¿no es cierto? se quiere portar bien y no necesariamente es porque usted es, ay no, bien aplicadita no, 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 ¿sabes qué? pues le voy a hacer para poder ir lo voy a atender para que me deje ir o para que no haya conflicto a la hora de la salida ¿cierto o no es cierto? seamos honestas, honestas, ¿sí? ah caray, no más yo soy la única pecadora aquí mira cómo crees, ¿verdad? ok, bueno, esta hermanita invita a su esposo a una date y toda la intención de ella es porque ya no aguantaba sus malos hábitos es como, ay no, otra vez dejó los zapatos en la entrada otra vez dejó la camisa en el comedor, en la silla del comedor otra vez dejó abierto los cajones de la cena otra vez comió y dejó el plato servido todos los defectos o malos hábitos que usted se puede imaginar, yo sé que a usted no le sucede le sucedía a ella, ¿sí? entonces lo lleva, lo invita a comer y él accede, pues vamos entonces ya cuando están ahí sentaditos ella muy aplicadita se sienta enfrente de él y le dice, mira, yo realmente te pedí que viniéramos aquí porque creo que necesitamos hablar yo no puedo con tanto trabajo me levanto muy temprano, atiendo a los niños les hago almorzar, les doy de comer saco la comida, preparo la comida lavo, plancho, barro, etcétera, etcétera, etcétera y él se le queda viendo, ok yo también, me levanto a las 4 de la mañana me voy a trabajar y pues a lo mejor no barro y no plancho pero cuando llego, pues corto la yarda saco las basuras de los baños, de la cocina si se descompone un foco yo lo arreglo pero bueno, entiendo eso es un trabajo en pareja y es en un equipo, ¿verdad? sí entonces dijo, vamos a hacer algo vamos a agarrar una hojita y una pluma y vamos a escribir los defectos de cada uno y ya cuando los veamos los escribamos, vamos a saber de qué pie cogeamos sin tener que ofendernos y entonces dijo ella y dijo él, ajá, buena idea y agarra una servilleta, agarra una plumita y empieza a escribir y escribe ella empezaba y agarra otra servilleta y la llena otra servilleta y ella la llena otra servilleta, cuarta servilleta entonces dijo, ¿me presa la pluma? sí dijo él, la agarra y una servilleta, dos servilletas tres servilletas, cuatro servilletas, cinco servilletas diez servilletas, veinte servilletas y dijo, oye, espérale dijo ella, ya yo nomás hice uno, dos, tres, cuatro y tú llevas como veinte a ver, enséñamelo y cuando se lo enseña todas las servilletas decían te amo, te amo, te amo, te amo ya las hermanas ya se arrepintieron ese es el punto hermano, usted aproveche hermano, mire hermano, usted tápese los ojos usted perdón, tápese los oídos los oídos, los oídos sí, tápese los oídos hermano, yo le estoy ayudando usted ahorita tiene ventaja ahora sí hermano, ya destapese el oído ok yo creo que a ninguno de nosotros se nos enseña a ser hijos y por qué digo hijos bueno, porque ahora que ya soy madre entiendo todas las cosas torpes que hice contra mis padres ¿por qué me dice que tengo que llegar a las diez ama? ¿por qué? porque a mí me dejaban salir hasta las diez de la noche sí, por eso me casé hasta los veintiocho ya casi se les quedaba la mercancía pero bueno yo obedecía ¿verdad? entonces ¿por qué mamá? ¿por qué tengo que ayudar a limpiar? ¿por qué tengo que acomedirme cuando voy a la casa de la abuelita? ¿cuántas les dijeron vamos a ir a la casa de su grandma y cuando lleguemos ahí usted se levanta y lava las vasijas porque luego ¿qué va a decir su tía Chonita? y ¿qué va a decir su tía Juanita? ¿no es cierto? y tú dices yo no quiero lavar las vasijas pero usted la lava para que no hablen mal de usted porque luego ¿qué van a decir de mí? a mí me pasó ¿verdad? nadie nos enseñó a ser hijos hasta que tuvimos hijos nadie nos enseña a ser esposos nadie nos enseña a ser esposos nadie nos enseña a ser padres tampoco pero eso no justifica conductas abusivas desordenadas y antibíblicas porque si bien es cierto que nosotros llegamos a cierta edad en donde nadie nos enseñó y no sabemos llega una edad en que ya entendemos lo que es hacer el bien y hacer el mal lo que es ofender deliberadamente a tu cónyuge o a tu hijo ¿sí? porque aunque la serie no es enfocada 100% a los hijos creo que es importante entender que nosotros a veces en ocasiones provocamos la ira de nuestros hijos ¿sí? los ofendemos los dañamos los marcamos no por dos años hermanos por temporadas por una vida algunos de nosotros somos producto de lo que nuestros padres declararon en nosotros si tú fuiste el bueno para nada hoy te sientes bueno para nada pero si tú fuiste la reina la princesa tú eres la princesa si tú eres el hombre trabajador esforzado fuerte tú vas a ser siempre el hombre porque fuiste marcado por una palabra profética por una declaración de tu parte de tu padre de tu progenitor entonces es importante que nosotros como padres entendamos que aunque no se nos enseñó llegamos a una edad en donde nosotros tenemos que adquirir la responsabilidad del compromiso de nuestras palabras y comportamientos ante no solamente la sociedad ante nuestra familia que hice bien que hizo mal que funcionó y que no está funcionando es importante que nosotros dentro de lo que cabe intentemos ser buenos esposos yo creo que usted está intentando porque si usted no hubiera querido no hubiera venido hoy y nada más se pierde de escuchar algunos consejos prácticos para su matrimonio ahora cabe mencionar algunas de las cosas que yo comparto aquí son meramente ideas que nosotros tanto mi esposo Mario como yo hemos adoptado nuestro matrimonio y nos han funcionado no necesariamente es estrictamente lo correcto a menos que usted escuche que viene de la Biblia si es correcto pero si usted escucha mi ejemplo o mi testimonio usted puede decidir no me gusta o si me gusta porque esto le funciona a ella pero quizás no me funcione a mí estamos de acuerdo si entonces lo que si viene de la Biblia 100% que no es mi experiencia usted abráselo porque eso es verdad ok entonces el deseo nuestro es que usted crezca desarrolle carácter pero también que un día llegue al cielo con su esposo y con su esposa y con sus hijos y sus nietos y sus generaciones si porque el cristiano no puede vivir pensando que esta vida es todo no mis hermanos nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí y un día estaremos enfrentando la realidad ¿cuál es la realidad? la vida o la muerte el cielo o el infierno y yo no quiero llegar sola yo no quiero llegar sola yo quiero llegar con mi familia ¿cuántos pueden decir amen a eso? si la Biblia mis hermanos en la versión el mensaje nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 8 del 8 al 11 ahora si usted busca en el mensaje usted va a dar cuenta que en la Biblia versión mensaje no tiene versión español yo la traduje al español pero me encanta la manera en que la versión mensaje se expresa y nos enseña entonces una vez dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo del 8 al 11 una vez te abriste camino a tientas a través de esa oscuridad antes de continuar ¿se acuerda usted del título de la semana pasada? de mi prédica ¿no se acuerda? ¿no vinieron? con las luces apagadas ¿sí? pues el día de hoy el título para mi mensaje es matrimonios a la luz ¿sí? matrimonios a la luz la semana pasada usted vio las consecuencias de vivir sin luz y la luz representa ¿quién? Cristo sin orden sin temor sin cordura sin dirección pero el día de hoy son matrimonios a la luz Efesios capítulo 5 nos dice una vez te abriste camino a tientas a través de esa oscuridad pero ya no ahora estás al descubierto nosotros estamos al descubierto antes vivíamos bajo los efectos del pecado y de la maldad pero ahora que estamos en Cristo entendemos que hay cosas que a Dios le agradan y que no le agradan si yo las hago con alevos si hay ventaja es bajo mi responsabilidad porque ya sé que hay consecuencias del pecado y de la maldad ¿sí? ahora estás al descubierto la luz brillante de Cristo hace que tu camino sea claro usted no puede decir yo no puedo decir que no sé cómo ser una buena esposa si yo leo la palabra la palabra me dice cómo ser una buena esposa también me dice qué hacer cuando estoy en conflicto también me dice qué hacer cuando fui engañada o cuando algo no estuvo bien en mi matrimonio ahora yo sé que toqué la palabra engañada y sé que muchos hombres y mujeres han sido engañados no voy a entrar en detalles con respecto a infidelidades dentro del matrimonio porque créame es un tema largo y tendido pero si usted pasó por una infidelidad cabe mencionar que sí necesito decirle esto usted necesita ayuda y va a tener que invertir tiempo y dinero si usted quiere ser sano y restaurado en su relación tiempo porque obviamente hay un daño que se ha producido después de una infidelidad y alguien puede decir ya me ya pasó ya no hermanos hay un daño profundo que se tiene que sanar y usted necesita ayuda busque a un terapista o a un consejero que le pueda ayudar y obviamente eso le va a costar dinero ah pero yo no quiero pagar pastora tan fácil que es arreglar eso no 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 usted comete una falta usted tiene que pagar hay consecuencias después de las faltas ay pastora no me diga eso ¿cómo no? David pues Dios lo perdonó sí lo perdonó pero pagó consecuencias de su adulterio ¿cuál fue la consecuencia de su adulterio? se le murió un hijo otro hijo abusó de su otra hija otro hijo se levantó en contra de su reinado y el más famoso un poco promiscuo no más mil mujeres sí más o menos entonces Dios perdona tus infidelidades matrimoniales Dios las perdona pero diga usted pero yo pago las consecuencias yo pago las consecuencias y una de las consecuencias es que se pierde la confianza dentro del matrimonio entonces usted necesita ayuda dice la palabra del Señor Cristo hace que tu camino sea claro así que ya no tropieces más porque el que tropieza después de conocer a Cristo es por gusto ah no pastora es que yo desconocía que le dije la semana pasada cuando usted conoce usted sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado pero si usted desconoce entiendo Dios no le lo cuenta como pecado usted no sabía pero ahora que ya está en Cristo sí ahora que está en Cristo dice la Biblia ya conoces el fruto de las tinieblas pero también el fruto de la luz ya no tropieces más hay gente que ha tropezado tanto con la misma piedra como el corito tropecé de nuevo con la misma piedra que ya hasta la piedra los conoce y cuando vienen la piedra se mueve para que no vuelva a tropezar es como ay si es otra vez pero yo me equivoqué me equivoqué no hermano ya la piedra ya hasta lo conoce se va a caer otra vez sí entonces eso ya es juego eso ya es actuar con alevosía y con ventaja entonces dice la Biblia ya no tropieces más sigue adelante lo bueno lo correcto lo verdadero estas son las acciones apropiadas para las horas de la luz oye eso yo me acuerdo de un pastor que decía hermanitas jovencitas cuando el novio las quiere llevar a lo oscurito no es porque les quiere cantar un corito sí ay ya muchachas de 20 18 ya no ignoran lo que está pasando vente chiquita o de pronto esos muchachitos que llegan a 10 horas a visitar ay no o a 10 horas hablan ese es su lugar iba a mencionar algo pero mejor no porque ese era un consejo de mi abuelita y está bien duro y yo sé que no no ay 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 no no es que mi abuelita ay es que sí lo voy a decir yo ya sabe ya me conoce sí decía mi abuelita mi hijita cuando yo tenía conflictos ah mami mami no me deja salir después de las 10 claro hermano estamos hablando de 20 años atrás ok yo sé que los tiempos han cambiado me decía mi hijita hágale caso a su mamá ustedes saben saben que se parece una mujer a un semáforo le dije no dijo que después de las 12 nadie lo respeta ah tiene sentido grandma con todo perdón a todas a todas a todas a todas sí bueno pastora es para los hombres es para nosotros es para los dos es para los dos estas son las acciones apropiadas para las horas de la luz averigua qué es lo que complace a Cristo y hazlo no malgastes tu tiempo en trabajos inútiles en meras ocupaciones en las estériles búsquedas de las tinieblas desenmascara estas cosas como la farsa que son es un escándalo cuando la gente malgasta su vida en cosas que deben hacer en la oscuridad donde nadie las ve desenmascara estos fraudes y mira lo atractivos que parecen a la luz de Cristo como creyentes mis hermanos tenemos la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual y eso lo sabemos pero también tenemos compromisos en nuestro matrimonio tenemos compromiso de mantenernos unidos como esposos y esposas somos responsables de nuestro matrimonio de fructificar somos responsables de que la bendición llegue a nuestro hogar si usted no lo hace déjeme le digo una cosa nadie más lo hará si usted no invierte en su matrimonio nadie más lo hará tampoco escuche bien es responsabilidad de los hijos mantenerlos unidos tampoco es responsabilidad de los tampoco podemos usar a los hijos como excusa o pretexto para nuestra conveniencia porque algunos matrimonios estoy por ti por los niños no es correcto y los niños crecen con una culpa y luego se casan y sienten que todavía son responsables de cuidar a mamá y a papá cuando ellos ya están casados descuidan su matrimonio y se repiten patrones de conducta en donde el marido dice oye donde estabas con mi mamá o a la inversa donde estabas la mamá tiene conflicto y le habla al mamás voy aleluya mi hijo tu papá me dijo y la esposa ey ya es hora de cenar desorden si no es responsabilidad de los hijos mantenerlo unido a usted no es responsabilidad del hijo hacer que usted fructifique y se ha bendecido y prosperado discúlpeme pero perdóneme pero no es nuestra responsabilidad de esposos acrecentar el amor el respeto ser sabios y entendidos en los tiempos cuando vinieron a la reunión de varones levante la mano y donde estaban los demás padre celestial vénganse hermanos vénganse le queremos ayudar a que usted sea un hombre de acuerdo al modelo de Dios mi esposo compartió un tema que lo platicamos en pareja y me encantó la responsabilidad de los varones en este tiempo es justamente ese entender los tiempos tenemos que saber que estamos viviendo momentos difíciles tiempos complicados entonces el matrimonio mis hermanos se puede convertir si nosotros no entendemos los tiempos en nuestro verdugo si tú no entiendes el propósito para que matrimonio fue creado se puede convertir en tu verdugo mire aquí voy a entrar en una explicación un poquito este pues no está enredada está clara de acuerdo a mi perspectiva pero le pudiera parecer enredada a ustedes es que pónganme mucha atención cuando Dios nos creó nos creó perfectos no había dolor enfermedad cáncer pornografía no había nada de eso Dios nos creó perfectos no había mentiras envidias celos contiendas orgullo no había nada de eso Dios nos creó perfectos es más ni ropa tenían que usar para el calorón que se producía como ahora si era una perfección una comodidad para el ser humano si cuando Dios nos crea nos crea perfectos de no haber sido por la terrible decisión que tomó Eva y Adán todos continuaríamos en el Edén gozando del climita agradable y perfecto que Dios creó para nosotros pero no fue así entonces hasta ahí el modelo que el hombre y la mujer teníamos sobre las parejas o el matrimonio es el Adánico ¿está de acuerdo conmigo? o sea hasta ahí el modelo que el hombre tenía era Adán Dios continúa o perdón Dios mira la condición del hombre le da mandamientos y el hombre sigue fallándole a Dios entonces se expone el plan de redención y luego llega nuestro salvador Jesucristo pero una vez que Cristo viene nuestro estándar sube nuestro estándar sube porque ahora el modelo no es Adánico es el modelo de Cristo Adán era imperfecto pecó falló Cristo no Jesucristo es el modelo perfecto ¿estamos bien hasta ahí? el Padre entonces envía a su Hijo unigénito para darnos una nueva oportunidad nos envía el más hermoso y perfecto ejemplo de amor porque Dios quiere que dentro de nuestros corazones se produzca esa pasión como la pasión de Cristo y no nada más en nuestra vida espiritual en nuestras relaciones interpersonales en nuestro matrimonio para que nosotros seamos capaces de imitar a Cristo nosotros tenemos que estar como dice Proverbios constantemente trabajando y limando asperezas con un ser que es nuestro esposo o nuestra esposa dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2 versículo 11 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos ¿entiende usted eso? Jesucristo vino a la cruz y nos deja un modelo de como sus hermanos nosotros debemos comportarnos en estas relaciones interpersonales y yo le comentaba algo de mi cosecha la semana pasada cuando Dios de pronto tiene esa junta ejecutiva y expone el plan de redención para el hombre y empieza ¿sabes qué? pues voy a mandar a mi hijo va a crecer desarrollar carácter después se va a enfrentar a fariseos a los judíos y después va a llegar a la Getsemaní después la vía dolorosa después ¿qué va a pasar? pues va a morir y va a resucitar porque quiero que vean un ejemplo de amor y de perfección de entrega y hasta ahí todo está bien entonces de pronto dices tú sí pero ¿qué sucedería si el hombre determina no seguir a Dios y no buscar a Dios? ah no te preocupes yo le voy a dar la manera en que se perfeccione ¿cuál es esa manera? el matrimonio porque entonces el hombre que simboliza a Cristo va a tener su pequeña iglesia que es la esposa y ambos van a trabajar en común ¿acuerdo? bueno vamos a trabajar en común vamos a dejarlo en común para que los dos ambos sean perfeccionados pues no no estoy de acuerdo con usted porque Cristo era perfecto Cristo era Dios como ahí lo que es perfeccionada es la iglesia no ahorita le voy a mencionar algo importantísimo el matrimonio es el plan de Dios para producir en nosotros ese restablecimiento de las relaciones no solo espirituales sino humanas Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 1 versículo 26 enseñórate de todo ¿y qué hizo Adán? se mantuvo pasivo ante la rebeldía de Eva Eva peca Dios está en silencio peca Adán y Dios pregunta ¿dónde estás tú? y Adán dice Señor oí tu voz tuve miedo y me escondí Adán contesta con temor con inseguridad si nos quedamos con el ejemplo de Adán no sé si usted piensa igual que yo estamos perdidos porque entonces la mujer manda manipula al hombre y el hombre hace lo que la mujer dice y ya sé que las hermanas ay pastora ya la regó ya la regó pastora a mí no me gusta eso que usted dice yo nada más le estoy diciendo lo que la Biblia dice ingrata y yo tengo que seguir el modelo de la Biblia y no se lo predicaría si yo no lo practicara y ahí está mi marido de testigos si usted le quiere preguntar pregúntele nos ha costado no es fácil cabe mencionar no es fácil pero cuando el hombre entiende su posición y la mujer la suya si se puede trabajar en común ok si nos quedábamos con el ejemplo de Adán estamos perdidos pero el pecado produjo mentira produjo envidia produjo orgullo el evadir la realidad ¿qué pasó? la mujer que tú me diste si se fija usted que cada vez que hay conflicto uno trata de buscar culpables y no sé si usted entienda lo que le voy a decir pero a veces pierde uno más trabajo buscando culpables que admitiendo nuestra falta no es que fíjate yo le dije y ella me dijo y todo oye no sería más fácil decir sí perdón es cierto la regué no fui honesto no fui honesta estaba mal y hermanos ahí le va un secretito a veces las mujeres lo único que buscamos no es discusión es nada más que usted admita que usted tiró la camisa fuera del cesto de la ropa sucia es que venía bien cansado y pues la tiré y no la tiré le estoy dando un ejemplo simple porque no quiero entrar en detalles ¿sí? nada más queremos que usted admita es cierto yo lo hice perdón hombre aquí está ya ¿verdad? porque uno con la casa limpia es feliz ¿a poco no hermana? es el sueño de toda mujer pero bueno esa es otra historia se produjo el orgullo se produjo la mentira el evadir la realidad el feminismo y cosas aún más terribles Dios nos muestra escuche bien su plan de redención y envía un nuevo modelo Jesús el que amará incondicionalmente hasta la muerte el que perdonará y justificará a su esposa aún cuando la esposa es imperfecta terca y a veces hasta caprichosa pero él continúa fiel a ella qué hermoso se oye eso pastora Jesús es el mejor ejemplo de amor y de misericordia varones ustedes son los descendientes de Jesús sus hermanos cuerederos el ejemplo de Jesús en esta tierra así pastora pero usted no sabe a mí no me tocó como una mujer regular es bien picuda bien cabezona pastora de la misma manera de la misma manera que Jesús amó y se perfeccionó usted también tiene la oportunidad de ser como Jesús y a la manera de Dios para que cada hombre sea perfeccionado y la manera de Dios para que cada hombre sea perfeccionado como le dije ahorita es dándole su pequeña iglesia a su esposa con la cual practicará ser como Cristo y ambos sin necesidad de nadie más en la ecuación serán perfeccionados usted no necesita la comadre la vecina el compadre el amante el conflicto el que mintió el que le engañó para que haya conflictos en el matrimonio se requieren nada más dos personas involucradas en la ecuación culpamos a todo mundo que si el zacate no creció es más si un hijo entra en drogas inmediatamente se voltean los dos frente a frente tú tuviste la culpa para que te dije no trabajaras para que trabajabas no tú fuiste la culpa porque tú tampoco llegabas y nunca lo portabas todos son culpas evadimos la realidad nadie admite su culpa perdón no su culpa pero su responsabilidad perdón nadie admite su responsabilidad estamos siempre buscando culpables nos quitamos la oportunidad de crecer de quitar ese ego hermanos muchas de las veces donde yo tuve conflictos con mi esposo mi esposo conmigo yo tuve que reconocer soy yo soy orgullosa soy muy orgullosa y necesito ser humilde muchas veces mi esposo en conflictos matrimoniales él como es un hombre noble y como es un hombre pues muy tranquilo siempre dice I'm sorry mi vida you know what I get that right y yo no 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 hasta que vamos creciendo ambos ya tenemos 13 años preciosos de casados y tengo que ser honesta no hace mucho tiempo yo empecé a decir y le voy a decir lo voy a platicar una vez chismositos ok estábamos ahí nos acostamos y adentro me decía no es que no es justo porque yo no hice esto yo no dije lo otro y el Espíritu Santo me decía agárale la mano y yo no acuérdese que yo le digo que siempre nosotros dormimos con nuestras manos tomadas agarradas no y algo me decía linda es tan fácil linda ya humillate agárale la mano no por favor linda y yo por ejemplo no señor no le voy a decir no 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 yo no tuve la culpa yo no tuve la culpa yo no tuve la culpa y de pronto pasa toda una escena una película y pensé que Dios tan corta que es la vida quiero que imagines esta escena un día usted va a entrar solo o sola por las puertas de esta iglesia porque su cónyuge ya no va a estar aquí voltee a ver a su pareja mírela bien un día uno de los dos no va a entrar por las puertas de este templo porque esperar que nos sorprenda la muerte para amarnos aceptarnos abrazarnos para decir ese perdón y luego me andan llorando era bien perfecto cállese la boca usted andaba siempre agarrada con él no era perfecto porque usted siempre vivía agarrada con él y me andaba dando quejas a mí ¿no se acuerda? o al revés ¿sí? uno de los dos un día no entrarán por las puertas de esta iglesia es más un día uno de los dos no va a entrar por las puertas de su hogar y él ay si era bien buena no sabía guisar pero bueno me compraba muy buena comida afuera o a la inversa era bien bueno no hacía carne asada pero la compraba no cortaba el zacate pero pagaba a alguien que se lo hiciera amén gloria a Dios ¿sí? ¿por qué va a esperar usted ese día? oiga ¿por qué? y luego me andan invitando que predique bonito en los funerales yo no me ando echando mentiras le aviso desde ahorita a mí no me van a echar mentiras que diga que se fue al cielo pastor yo no voy a decir porque aparte la engañó bastante era bien tremendo hágame ayúdeme ayúdeme a predicar la verdad ¿sí? todos son perfectos no ya buena onda hermanos de veras voy a los funerales y usted escucha pura perfecta ¿no es cierto? y dices tú ¿cómo es? pues si me viene agarrado y eso será perfecto hermanos no tenemos que esperar la muerte no tenemos que esperar a dormir solos para sentir la ausencia del ser amado hay gente que dice yo que se muera pastor yo sería feliz ¿no es cierto? porque cuando usted necesite quien le traiga el garrafoncito de agua o que usted requiera un abrazo para llorar a gusto no va a estar y vivimos pensando que somos eternos no somos perfectos ni eternos tampoco menos eternos yo hice una dinámica con nuestro grupo de líderes el jueves por cierto los que no vinieron a la junta de líderes agréguese o hable con Javi para que usted tenga acceso a la siguiente junta porque algunos quizás no recibieron la invitación ¿ok? lo necesitamos los líderes busque a Javi para tomar nota de usted pero bueno yo le decía que yo escuché a un pastor se llama Jonathan Edwards y él decía que llegó un punto en su vida en donde ya tenía como 50 y algo años donde dijo bueno la Biblia dice que yo puedo vivir máximo hasta los 80 de los 50 a los 80 ¿cuántos días me restan? no pues vamos a decir porque no recuerdo ahorita 8705 días ¿qué vas a hacer con los 8705 días que te quedan? si cada año tiene 365 ¿cuántos años tienes? y supongamos que llegaras a los 80 ¿cuántos días te quedan para vivir en esta tierra? saque la calculadora rápido hágala hágala cuenta ¿sí? yo tengo 41 ¿cuántos me restan si yo llegara a vivir hasta los 80? pero si no llego a los 80 resta y los voy a vivir peleando vi a mi hermoso precioso maravilloso esposo que Dios me dio tal cual yo se lo pedí yo no quería chaparritos no tengo nada en contra de los chaparritos pero Dios me dio un hombre bien alto casi dos metros le agarré su mano y como él es un hombre de Dios inmediatamente se hizo para acá y nos abrazamos y San se acabó si yo no hubiera tomado la decisión hermana hubieran pasado quizás no sé no le voy a decir que suceda pero puede ser su caso una semana dos semanas tres semanas peleados hermanos perdiéndose de las bendiciones de Dios llegando a la iglesia como los perfectos hipócritas con la todo está perfecto pastora no me voy a decir algo mire yo no sé otros pastores yo no sé cómo vivan cómo experimenten o lleven a cabo sus ministerios y sus vidas pero a mí el Espíritu Santo me revela mucho de la condición de usted y usted puede engañar a quien usted quiera pero a Dios no y creo que a mí y no me por nada me comparo con Dios pero a mí tampoco Dios me ha revelado cuando una persona está adulterando y también me ha revelado cuando alguien está haciendo algo indebido y por qué no les dice pastora porque siempre el Espíritu Santo me dice no es para juzgar es para interceder y empiezo a orar padre si le tienes que quitar el trabajo quítaselo que se componga padre que no duerma señor mis oraciones son bien intensas ahí les va si no está durmiendo ahí se identifica quítale señor el sueño quítale el hambre que le duela todo para que reconozca que algo está haciendo bien señor que tenga que agarre la onda señor que está haciendo mal y si le pasó pues ahí bienvenido bienvenido gracias de nada de nada de nada sí 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 porque a veces nosotros estamos siendo arrastrados por las corrientes de este mundo pero eso no es lo que Dios quiere yo siempre he dicho un pastor su trabajo es cuidar y proteger que la oveja caiga al resbaladero y yo traigo un callado y si la tengo que jalar y una patita se le quiebra prefiero quebrarle la patita a que se me vaya todo el cuerpo y se muera así es que le prefiero quebrar y hacerla para acá y salvarla yo me justifico gloria a Dios aleluya gloria al señor la manera de Dios para que cada hombre sea perfeccionado es dándole su propia iglesia a su propia esposa sí hebreos capítulo 5 versículo 8 versículo 10 nos dice que hasta Jesús mismo fue perfeccionado en esta relación de amor y tú dices puede ser dice la biblia en hebreos 5 8 dice aunque él era hijo de Dios por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó se convirtió en el salvador que da vida eterna a todos los que obedecen otra versión dice a través del sufrimiento él se perfeccionó que estoy intentando decir con esto nosotros tenemos una mini relación de Cristo y la iglesia esposo esposa no sé si me entiende si estoy diciendo algo que le ofende discúlpeme perdóneme es una relación personal que yo tengo si usted le gusta abrásela y si no pues busque la palabra para que el hombre sea como Cristo necesita entender y experimentar lo que Cristo vive experimentó hizo por su iglesia perdonarla justificarla alabarla con la palabra varón aunque usted no le guste usted es llamado a ser la cabeza de su hogar si usted ora todos tienen que orar es más yo le digo a mis hijos ey levanta eso ey levanta eso si ma ahorita voy ya ahorita ahorita voy ahorita que se acabe la película mi hijo levante eso pero llega Mario aleluya y yo nomás veo a Mario y digo se les va a parecer el papá ahorita y llega Mario abre las puertas si usted sabe en que trabaja Mario como se viste Mario entonces abre la puerta y dice hey levanta eso y oh hermano no hace cuenta no no hace cuenta habló la autoridad de la casa y yo nomás como eh no que no chiquito ah con Mateo más no que no chiquito eh me encanta me encanta que Dios le dio una autoridad a él se nota se siente y yo le aplaudo es mi esposo es el hombre que Dios determinó que fuera Jesús en nuestra familia y se nota se nota Dios creó el matrimonio para perfeccionarnos ok pastora ok yo soy la autoridad yo me sacrifico por ella la perdono la lavo y ella que hermanos usted es la iglesia nosotros somos la iglesia que lo hace seguir aquí mis buenos sermones no hombre hay quienes predican mejor le podría recomendar algunos lo que le use a usted permanecer aquí es ver constantemente ese amor no apagarse no menguar es sentir constantemente esa gratitud aquel que le entregó la libertad la verdadera paz la salvación de su vida por eso estamos aquí por gratitud y su amor como dice la escritura nos constriñe nos enamora nos embeleza yo no me imagino sin Cristo es más yo no sé cómo le hace la gente para vivir sin Cristo cómo le hacen para vivir sin Cristo sin su Espíritu Santo sin su presencia sin su amor entonces Jesucristo se entrega la mujer entiende el amor la iglesia entiende el amor y hay un matrimonio hay una iglesia que le espera cuando él venga sobre las nubes en la vida nuestra diaria cotidiana ese hombre que está pagando el precio ese hombre que está justificando y lavando a la mujer con la palabra educando a los hijos tomando la iniciativa pagando el precio produce que la mujer se siente amada cuidada perdonada y que mujer no quiere estar en manos de un hombre así alguien dijo usted no tiene problemas para sujetarse a Pastor Mario no porque Pastor Mario está sujeto a Dios ay Pastor su matrimonio es bien perfecto no es no es perfecto somos humanos y cometemos muchos errores pero somos honestos y rápidos en entender que Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida en nuestro matrimonio que por nosotros nuestros hijos no van a alcanzar sus propósitos nosotros sabemos que nuestros hijos al ver nuestro ejemplo no tienen de otra alguien le dijo un muchacho un matrimonio cristiano el muchacho se había ido a los bares se había tomado llegaba a medianoche se drogaba y le dijo mi hijito ¿por qué haces eso? ¿por qué haces eso? dijo no papá pero yo nomás iba con mis amigos perdón iba con mis amigos pero no fumaba ni me drogaba porque mal harías le dijo el papá mal harías porque eso nunca lo viste en esta casa ¿cuántos de nosotros tenemos la autoridad para decir ¿por qué le contestó a su mamá? ¿por qué usted dijo esto? ¿por qué usted se fue para allá? ¿por qué hizo algo? usted nunca lo vio aquí el detalle es que no tenemos la autoridad para decirlo usted nunca lo vio porque sí lo vio Dios creó el matrimonio para perfeccionarnos no hay otra manera de que el hombre entienda mejor el amor de Dios si usted no puede con su matrimonio pues tampoco va a poder amar al prójimo ser a lo mejor agradable amable afuera aunque hay algunos que son luz de la calle ellos crían su casa pero bueno eso es otra historia se comportan mejor con la gente afuera que con los que están adentro el matrimonio nos enseña el carácter el amor y la ternura de Cristo hermanos no podemos culpar a nadie por nuestros fracasos los dos llegamos rotos y en lugar de ayudarnos nos quebramos más los dos llegamos con motivaciones egoístas odiando en algunos casos los malos ejemplos de nuestros padres pero como todo buen alumno imitamos a la perfección a los maestros yo soy responsable del éxito o del fracaso de mi relación es más tampoco es culpa del diablo mi orgullo me ha traído hasta aquí mis temores me han traído hasta aquí la miseria de mi corazón el egoísmo me ha traído hasta aquí le dije la semana pasada que el amor tiene lenguajes y cuando nosotros dejamos que el orgullo el egoísmo nos rebasen somos incapaces de comprender la manera de lidiar con nuestro cónyuge de vivir felices porque algunos de nosotros pensamos yo quiero yo necesito durante la semana recibí muchos mensajes de personas hombres y mujeres pastora hable de las que estamos en la menopausia porque es injusto que ellos estén pide y pide algo y no saben que estamos en un proceso difícil y dice otro no pastora hable con mi esposa porque ella nada más piensa en ella y no piensa en mí y otros pastora hable de los matrimonios divorciados pastora hable de las personas madres solteras y yo me quedé padre santo pues todo el año voy a tener que estar predicándoles a estos hermanos de todos los conflictos de veras no vamos a acabar pero el común denominador en la situación es esta tenemos necesidad de saber más acerca de nuestros matrimonios de nuestras vidas pero entienda esto todo conflicto matrimonial o interpersonal empieza por uno si usted no es capaz de reconocer soy bien orgulloso ¿sabes qué? soy envidioso ¿sabes qué? me comparo ¿sabes qué? soy inseguro por eso lo celo con locura y ya se está atando y se quiere ir ¿sabes qué? soy una persona no tolerante ah no pues ya es más fácil agarrar otra levanta otra y levanta otra y levanta otra pastor John trajo una ilustración el primer domingo agarró una cinta y luego la cinta la pasó por el piso y por todas partes dijo mira así son las personas cuando tienen relaciones con muchas mujeres o con muchos hombres levantan todo todo lo que hay en la superficie y bíblicamente está mal porque cuando tú te hubieras en una persona no es como ah tuve relaciones íntimas con ella y se acabó no señor usted se unió a todos sus ángeles o sus demonios usted no entiende usted no entiende la responsabilidad que tenemos en vivir con una sola persona que eso es otra historia hay lenguajes de amor uno de los motivos por los que las personas o matrimonios más acuden a terapias es por el hecho de no sentirse amados por su cónyuge las terapias de pareja son importantes pero no quiere decir que no van a hacer la tarea tenemos responsabilidad ambos de querer cambiar y transformar nuestra vida si usted todavía no se ha casado le recomiendo que tome consejería prematrimonial es más yo no caso a nadie sin antes haberle dado consejería matrimonial y siempre les digo yo soy su verdugo hoy y voy a intentar de hacer lo imposible para evitar que ustedes se casen y se me caen viendo ¿qué? ¿cómo vamos ahora? entonces le dije sí porque es increíble que el primer conflicto que se pueda producir en un matrimonio es preguntarse ¿y dónde vamos a pasar la Navidad? ¿con mi mamá o con la tuya? ¿con la mía? la mujer ¿verdad? la mujer la mujer ¿con la mía? eso no está en discusión no mija usted no puede tomar decisiones en base a lo que usted quiera en lo que usted le gusta usted tiene que pensar en su cónyuge si usted no piensa en él usted no lo ama es egoísta ¿de qué tim va a ser la fiesta de los niños? de este ¿y quién va a ser los invitados? toda la familia de ella y la familia de él o a la inversa y dices tú ¿y por qué vivimos conflictuados pastora? ¿por qué crees tú? ahora lo curioso aquí es que cuando están recién casados no se siente mucho cuando ya entras a los 15 años de casados 20 años empieza a pesar más y ya una vez ambas partes están cansados o ya no están muy tolerantes y llega un momento que dice pues ahora la fiesta se hace como yo digo pero siempre le hemos hecho así pero ahora no pastora el hombre cambió se cansó se cansó hay cinco lenguajes del amor de acuerdo a un autor de un libro que les voy a recomendar a todos los cinco lenguajes del amor por Gary Champan Chapman hay muchas formas de expresar amor y de expresar sentimientos pero hay cinco de acuerdo a los estudios que por más de 20 años este hombre cristiano creyente ha realizado con respecto a parejas hay cinco y número uno son palabras de afirmación usted inclusive puede tener acceso a un test que se hace online en donde usted puede reconocer cuáles son sus lenguajes de amor porque habrá alguien y los hemos tenido en consejería que dice yo todo el tiempo le estoy diciendo que bonita estás que preciosa estás y ella dice pero a mí no me importa eso yo nunca he necesitado tus palabras yo soy segura de mí misma lo que yo necesito es tiempo de calidad ah que o hay quien dice no pues no le falta nada todos lo tienen en la casa o que sí pero lo que ella necesita es palabras de afirmación y total que nunca se encuentran ¿por qué? porque hay una pésima comunicación es más nula comunicación nos han enseñado que si hay problemas te aguantas cargas la carreta o cargas la cruz y dale quiébrense los dos destruyanse lo más que puedan y a cabo si no te gusta te buscas otro si no entras dentro de tus parámetros de conducta de tus placeres y tus deseos te buscas otra y a cabo hay montones hay montones el conflicto empieza cuando te das cuenta que el amor como les dije la semana pasada no es un amor de canciones que se disipa porque es superficial el amor empieza cuando tomas compromiso en la responsabilidad de la pareja cuando el pastor dice estarás con ella en la salud y en la enfermedad no es juego y todos repiten en la pobreza y en la riqueza no es juego no pues mientras que tiene lana tú puedes estar con quien tú quieras pero cuando no tenga no me gusta pastora es que siento que no me llena pues claro que no ¿a quién le va a llenar? y ahí es donde puedes entender por qué está contigo por qué quiere estar contigo cuidado las motivaciones que tienes antes de casar son muy importantes o cuando alguien te dice sabes que me gustas pero si te pusieras o si te quitar no es de Dios huya de ahí o sabes que me gusta pero esta manera no me gusta yo les dije la semana pasada no podemos llegar al matrimonio con expectativas de que nosotros los vamos a cambiar a ellos porque no puede ser así hay alguien en conflicto cuando quieres cambiarlo antes o después si no vas a lograr vivir con sus imperfecciones que todas tenemos sal de ahí antes de casarse no ya cuando esté adentro no si ya se casó trabajen juntos si algunas personas necesitan palabras de afirmación no son regalos hay cinco les dije la semana pasada palabras de afirmación tiempo de calidad detalles y regalos actos de servicio y contacto físico si la persona que necesita palabras de afirmación requiere expresiones positivas hacia ella o su pareja un elogio en la relación donde básicamente nosotros expresamos amor nuestros sentimientos son valorados y los expresas y los agradeces son importantes porque te dan seguridad en el vínculo del matrimonio y fomentan las emociones positivas gracias mi vida gloria a Dios mi marido acaba de mandar un mensaje mi vida son las 2.46 y tienes que cavar y otra vez no entré en detalles pero bueno él va a compartir los otros mensajes de amor perdón lenguajes del amor palabras de afirmación hace cuánto que usted no hermosea su cónyuge con palabras agradables una hora gloria a Dios porque no pueden hablar aquí lo último que escuchó tu esposo o tu cónyuge fue que te pareces a su papá que estás igual que tu mamá lo último que escuchó tu cónyuge es que otra vez no hiciste lo que tenías que hacer ay que inútil que escuchó tu cónyuge póngase de pie en los matrimonios otra vez pasa el grupo de la banza algunos tienen meses de casados y las palabras de afirmación no se han oído por ningún lado es más ya están pensados en divorciarse algunos tienen 10 5 15 20 30 40 años ay hermana a estas alturas que que le puedo decir a mí nunca me enseñaron pastora es que si no era mi papá hermanos el matrimonio Dios lo creó para que ambos dos fuéramos perfeccionados en el amor si usted se niega a perfeccionarse le está negando la oportunidad al otro de ser perfeccionado por el amor que es Cristo entonces el matrimonio no es tan fácil como se escucha el matrimonio es un plan perfecto de Dios para que ambos seamos perfeccionados y podamos llegar al cielo un día yo sé ha habido faltas de respeto yo sé que quizás ha habido cosas que no nos gusten pero que hemos hecho para hacer un ajuste un engrane todos los mecánicos hay piezas que requieren engranes unidad es que no somos perfectos no somos iguales por supuesto que no son las mismas piezas porque quieren hacer esto una unión perfecta ¿cuántos matrimonios necesitan oración? pase el altar junto con mis hermanos de la oración por favor si usted dice pastora yo necesito ayuda en mi matrimonio pase por favor yo necesito que Dios haga un milagro me estoy divorciando estoy pensando en hacerlo o a lo mejor yo he sido engañado o engañada y yo requiero una intervención divina y algunos van a decir me da vergüenza pasar pues oiga yo le puedo decir la vergüenza contra el restablecimiento de su hogar yo creo que no tiene sentido estar viviendo una falacia una mentira pase pase para que oren por usted Dios quiere sanar matrimonios Dios quiere que el matrimonio en donde tú estás sea verdadero no de nada más caras Dios no quiere que imites un buen matrimonio Dios no quiere que finjas un buen matrimonio Dios quiere que seas un buen matrimonio porque te creó justamente para encontrar deleite en él cierren los ojos y los matrimonios que requieren oración pase al frente algunos van a requerir el hombre tome la iniciativa súbanme la música por favor muchachos algunos van a requerir que el hombre tome la iniciativa y si usted hombre sabe que no ha hecho lo correcto pasele dele la oportunidad a Dios de restaurar su relación busquen ambos dos ser más como Cristo el matrimonio es hermoso es deleitoso es honroso mis hermanos Señor Jesús llena nuestras vidas yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que tú nos satisfagas que tú llenes nuestras relaciones que nos ayudes a perdonarnos Señor a entendernos a vivir juntos a convivir a ser más como tú Señor ayúdanos a alcanzar los propósitos para los que fuimos creados ayúdanos a ser de bendición a nuestros hijos a nuestras hijas ejemplo Señor de tu amor de tu misericordia ayúdame a tomar el lugar que me toca si soy hombre como el hombre y cabeza del hogar y si soy mujer dejarme amar conquistar y abrazar por mi esposo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Dios amén habrá alguien aquí que dice yo quiero recibir a Cristo pastora que yo necesito a Cristo en mi matrimonio levante su mano porque me encantaría orar por usted habrá alguien que dice yo quiero mi hermano Dios te bendiga la mejor decisión Dios te bendiga mi hermano gloria a Dios mi hijito Dios te bendiga mi hijita Dios te bendiga gloria a Dios mi hermano Dios te bendiga gloria a Dios alguien más dice yo necesito a Cristo pastora Dios te bendiga mi hermana gloria a Dios Dios te bendiga mi hijito gloria a Dios repite esta oración conmigo Señor Jesús en esta tarde vengo ante tu presencia reconociendo que soy pecador yo te necesito Señor te traigo todo lo que tengo y todo lo que soy aquí están mis pedazos Señor construye con ellos lo que tú quieras enséñame tu amor y tu verdad enséñame a aprender tus modelos y el propósito por el que fui formado te abro las puertas de mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador y declaro ya no vivo yo Cristo vive en mí gracias Señor siga intercediendo sigan orando Señor ayúdanos a crecer ayúdanos a ser valientes y pelear por lo que nos has dado siga orando dejamos el lugar a quien corresponde Dios te bendiga yo ¡Gracias!